Mi planazo Todos los días saco el teléfono y miro, hoy que tengo Mmm, que tiene un pelo precioso Huevos fritos para desayunar Los primitos Sí, baja que no tenemos dinero No funcionan Con este día tan maravilloso que tenemos en el País Vasco A mí me ha dado por cocinar En vez de ir a la playa, me ha dado por cocinar Esto es así Soy la riona de la bechamel He hecho croquetas desde cero aprovechando la merluza de ayer Haciendo huevos en camisón y tofu Los palillos encima de la bechamel son para saber dónde está la yema Y mañana, que se hacen en 24 horas Necesitas 24 horas en la nevera la bechamel para que coja fuerza Saber con los palillos dónde está la yema para no cargármela Sí, tiene bolsillo Está muy bien, ¿a qué sí mamá? Los delantales de bechamel y dormir se pueden regular Son como de hule, pero no, es algodón resinado Voy a proceder Ya tengo los huevos preparados Llevan un día a la nevera Huevo batido, pan rallado Y sartén Para hacer los huevos En camisón, en colchón O en cabotados Como quieras llamarlos Es un huevo A prueba de fuego A ver ¿Te gusta el huevo frito en croqueta? Estoy parada, no os preocupéis Os voy a explicar lo de los huevos en camisón O en colchón O en capotados Es que la receta es tan fácil Que realmente clama al cielo Lo que pasa es que sí que es verdad Que necesitas 24 horas en la nevera Que descanse Pones en una fuente Revestida con mantequilla o con aceite Para poder luego recoger la bechamel Que si no es muy difícil de quitar Pones una capa de bechamel Una capa de huevos fritos Otra capa de bechamel Y palillos donde están las yemas Para no destrozarlas Al día siguiente Coges Al día siguiente de estar 24 horas en la nevera La bechamel, los huevos fritos Coges cada huevo con mucho cuidado Los metes en huevo Los rebozas Y en pan rallado Y lo frías Chimpum Es que es muy fácil Y ahora me voy a Madrid Que tengo que hacer una mudanza Sin niños Que se me hace muy raro El coche sin niños Me encanta el techo Esto es un encofrado de hormigón Faltan las luces Pero es muy chulo Hemos puesto un montón de post-its Para intentar organizar Cubiertos, moldes, tuppers Están limpiando Y esta es la zona que más me gusta Porque esta es el cuarto de Pepe Ya están las puertas Y las puertas amarillas Ese es el cuarto de Lucía Ven Y aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video